Red Audiovisual Dominicana, SRN, presenta Muy buenas amigos televidentes, sean todos y todas bienvenidos una vez más a este su espacio Pro Inversión TV aquí acompañado en el estudio por el señor director ya que los muchachos me han dejado solo, el señor director pero vamos a compartir con ustedes amables amigos televidentes que si no me dejan solo, me siento muy agradecido y halagado por su compañía en este espacio ya los muchachos se integrarán un poquito más adelante, así esperamos o si no, repito, pues me vale la grata compañía de ustedes amables amigos televidentes como siempre este espacio en el bumper de publicidad ustedes pueden ver que se trata de un programa de turismo, publicidad, inversión, cultura, etc. tratamos aquí siempre de llevar a la teleaudiencia los temas que sean de interés y que sean de un buen provecho para ustedes como decía o dice nuestro amigo Ángel Día que aunque no sean de su agrado, sean de su provecho esa es la intención de nosotros aquí detrás de cámara de preparar cada semana para compartir con ustedes temas de la actualidad y que sean de interés fíjense ustedes que en el ámbito económico sigue el mundo un poco convulsionado con el asunto de post crisis del COVID-19 en medio de todavía de un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania etcétera, etcétera las previsiones, las expectativas que hay no son muy halagüeñas en todo el sentido de la palabra tanto en el aspecto económico como en el aspecto alimenticio se habla que fruto de estos o de este conflicto bélico pues ya el mundo está atravesando dificultad con una serie de alimentos que dependen directamente de la producción que allí se lleva a cabo hablamos de Ucrania, un país con mucha producción agrícola de Europa y se da otro fenómeno en esta semana en el aspecto económico fruto también de esa misma situación y es el desplome de la moneda europea llámese del euro esta moneda que circula en la mayoría de países europeos europeos colocándose colocándose increíblemente se dice que de más de una década atrás por debajo de la moneda americana del dólar entonces fíjese usted cómo andan las cosas los intereses la inflación subiendo la canasta familiar subiendo productos de toda la naturaleza están experimentando aumento y los intereses también ustedes vieron semanas anteriores de las tasas de intereses o la tasa de interés perdón del banco central en aumento esto es fruto mismo de la inflación el aspecto económico es un poco difícil de manejar porque hay unos mecanismos que a veces uno no comprende dicen que para controlar la demanda y para controlar un poco la inflación entonces lo que el banco hace centrales o los bancos centrales porque no es solamente el de aquí es una cuestión una política monetaria que no es única y exclusivamente del banco central de la república dominicana sino de los bancos centrales de américa latina y también del tesoro de estados unidos que tienen una serie de regulaciones ¿qué provoca esto? bueno un control en la demanda de bienes y servicios porque a medida que la gente tiene más dinero pues evidentemente que gasta más consume más entonces se restringe el consumo la inversión a través del aumento de la tasa de interés en los bancos los bancos comerciales no se manejan de manera meda la ganaria se manejan bajo el control y la supervisión del banco central y la superintendencia de banco entonces lo que hace es que regula la tasa de interés al aumentar la tasa de interés que de diciembre hacia acá ha subido bastante recordamos que todavía en diciembre del 2021 la tasa de interés rondaba los tres puntos y tanto hoy ronda los siete seis más de seis para no dar un dato que no sea específico más de seis vamos a decirlo así entonces esto provoca que la gente quiera llevar el dinero al banco porque le van a pagar más por su certificado por un certificado financiero al mismo tiempo restringe como decía anteriormente los préstamos y la inversión porque usted se le está cobrando más hay mucha gente que pos pandemia y en medio de la pandemia también como se liberaron fondos del banco de los encajes legales de los bancos que es el monto que debe de tener el banco X depositado en el banco central que no puede tocarlo sino que eso se maneja entonces el banco central libera esos fondos en la pandemia en medio de la pandemia y pos pandemia entonces se liberaron fondos a una tasa de interés muy bajo para que la gente dinamizar la economía la gente hiciera su inversión etcétera etcétera hoy es un mecanismo entonces de desacelerar eso provocado o llevando a cabo políticas como dije con el aumento de los intereses entonces este introito de carácter económico haciendo un sondeo del panorama lo llevamos a ustedes para que vayan entendiendo cómo se está cómo están sucediendo las cosas y cómo van a estar sucediendo en lo adelante hay que aprender a manejarse a restringirse hay que aprender una frase o aprender a hacerse una pregunta usted que está demandando bienes y servicios usted que va a gastar su dinerito usted debe hacerse una pregunta lo quiero o lo necesito ahora mismo lo recomendable es que usted haga lo que tenga que hacer lo que sea necesario hacer y la inversión que tenga la necesidad de hacer porque como decimos los dominicanos el horno no está para galletitas y con lo que tiene que ver la república dominicana pues en otro aspecto cargada de información la prensa usted busca el periódico y solamente se habla ahora mismo del caso medusa una acusación y traigo esto por los cabellos porque repito que son temas de interés y son los temas que se están debatiendo a diario usted coge la prensa y lo primero que le sale eso y el nombre de Jan Alay por donde quiera una acusación de más de 12.000 páginas que los diarios para mantener el tema en el tapete pues todos los días sacan una información un extracto de esto y de lo otro y que implicaron a fulano y que el testigo dijo esto y que ahora salió de la empresa y que de esta forma en la que se gastaba el dinero de esta forma en la que se obtenía etcétera etcétera otro tema también del patio ha sido la discusión y la aprobación de la ley de extinción de dominio que envuelve también un asunto de carácter económico fruto de la ilegalidad con la que se han obtenido o se obtienen bienes y una ley que se dice que es un fruto de una imposición una imposición como siempre una recomendación vamos a llamarle así de allá del norte de los poderosos para que se apruebe entonces en el blog en el próximo bloque de este espacio vamos a tratar un poquito sobre esta ley de extinción de dominio vamos a hacer una pausa y continuamos en breve república dominicana donde todos unidos rompemos barreras entregando todo el alma y corazón república dominicana te llevo por dentro sus playas te enamoran y por sus ríos corre la esperanza soy dominica dominicana y que orgulloso me siento somos un mar lleno de fe somos sonrisas en cada amanecer la su vida dominicana te llevo en mi pecho un paraíso sin igual y el que viene va a querer volver soy dominica y que orgulloso me siento ser esta tierra es lo más grande para mí el esfuerzo de todo un pueblo hoy se ve reconocido país número uno en la recuperación del turismo el dominicano cuando quiere puede lucha como nadie para progresar en su corazón la esperanza crece sabe que la fuerza está en la unidad dominicana dominicano dominicano somos vencedores si me das la mano dominicano 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 pasamos del sueño a la realidad dominicana dominicano la vida es como una carrera una sola en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos porque lo más importante no está en lo que hicimos sino todo lo que hacemos para ser invencibles van reservas el banco de todos los dominicanos vecina dígame mi vecina vamos a eliminar el mosquito que transmite el dengue venga por eso elimino de mi patio los recipientes que no uso y que acumulan agua a mis tanques junto cloro por encima del nivel del agua espero 15 minutos y los tapo recuerde que junto cloro pongo tapa y cero dengue en mi casa este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública el Servicio Nacional de Salud y la Organización Panamericana de la Salud Ministerio de Salud nuestros servicios más cerca de ti más cerca de ti Música 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 la República Dominicana continúa avanzando frente a todos los retos y desafíos que se presentan día por día y esa razón atrajo al país la marca inversionista multinacional La Joya Collection La Joya Collection cuenta con una inversión de más de 40 millones de dólares en obras de infraestructuras diversas donde encontrarás proyectos de apartamentos de lujo centro de geriatría y retiro para envejecientes proyectos agropecuarios plazas comerciales así como también la construcción de viviendas de bajo costo con el fin de colaborar con el trabajador dominicano La Joya Collection Crane República Dominicana y apuesta a la reactivación turística y económica La Joya Collection Supermercado Playero En Playero nos preocupamos por tu seguridad y la de nuestros colaboradores por eso tomamos las medidas adecuadas para tratarte como lo mereces Nuestro personal mantiene los niveles de higiene más extremos Nuestras instalaciones siempre están al día con fumigación mantenimiento de las góndolas y pasillos Son días difíciles para todos para nuestro chofer nuestras cajeras nuestros supervisores seguridad y todo el personal pero nuestro compromiso contigo es hacerte la vida mejor nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo por ti Supermercado Playero Imagina que puedes ir a nuevos destinos y descubrir nuevas rutas que no tienes límites para volar tan lejos como lo soñaste solo tienes que elegir un lugar directo y sin escalas y con nosotros vivirás la mejor de las experiencias Aeropuerto Internacional de Punta Cana Tu destino empieza aquí Bien continuamos amigos en este espacio Pro Inversión TV Decíamos en el bloque anterior que íbamos a hacer un pequeño resumen de lo que tiene que ver la ley de extinción de dominio discutida y aprobada en el Senado de la República Dominicana en esta semana en el día que estamos llevando a cabo este espacio que también se transmite en otros días en otros horarios aprobada en primera lectura por el Senado de la República Dominicana ya veremos en lo adelante el destino final de esta ley esta ley aprobada en otros países tomamos en cuenta por ejemplo Colombia creo que desde el año 2014 existe la ley de extinción de dominio y en que consiste amables amigos televidentes en un lenguaje llano sencillo y no complicar a los televidentes es la posibilidad o la facultad esta ley crea la facultad del Estado de embargar en cautar y mediante una sentencia obtener el decomiso definitivo de bienes de particulares que han sido obtenidos fruto de alguna actividad ilícita y describe el proyecto de ley entonces dentro de cuáles actividades ilícitas se enmarca esto de que usted haya obtenido bienes fruto de una ilegalidad ¿qué sucede? dentro de las discusiones se ha establecido de que pudiera resultar una ley inconstitucional por varias razones y una de las principales es que se planteaba o se plantea la retroactividad de la ley hay un principio universal constitucional que establece la retroactividad de la ley a menos que no beneficie al judice o sea no se puede aplicar la ley retroactivamente la ley siempre se crea para el porvenir y no tiene aplicación hacia atrás a menos que no beneficie entonces sabemos que las actuales autoridades están persiguiendo los delitos de corrupción que según ellos se llevaron a cabo en el gobierno anterior y que hay varios casos cursando en los tribunales de la república establecía anterior en el sesión anterior del caso este medusa que envuelve al ex procurador general de la república el tema que está en el tapete entre otros entonces con una retroactividad de esta ley pudiese aplicarse por ejemplo algún funcionario de la pasada gestión o de cualquier otra y esto repito ha sido un tema de discusión porque esto haría la ley pasible de una declaratoria de inconstitucionalidad otro tema ha sido la ilusión fiscal y escuchaba en estos días en una emisora de radio un análisis que se hacía un análisis que lo que tendría que ver con algunas personas que fruto del tiempo han hecho grandes riquezas y que su riqueza y sus bienes no han sido creados fruto de ninguna actividad ilícita pero que como vivimos en un país donde el control fiscal quizás no o quizás sin usar la palabra quizás no es tan eficiente para presionar al contribuyente verdad a que rinda los informes y pague los tributos correspondientes entonces se crean a veces muchas fortunas de bienes mobiliarios inmobiliarios etcétera haciendo una evasión fiscal con una actividad lícita lícita en el sentido porque evadir sus sus obligaciones tributarias es una ilegalidad pero repito lo que tiene que ver con la ley de extinción de dominio plantea otro tipo de ilegalidad que yo lo voy a describir entonces planteaba esa persona que hacía el análisis por ejemplo hay sucesiones indivisas hay personas que tienen fruto de los bienes recibidos de sus padres han recibido una finca las recibieron qué sé yo 20 30 años atrás con miles de tareas de tierra que quien la poseía no tenía no tenía un título un certificado de título pero la posesión es un derecho convivimos con dos sistemas sistema ministerial y sistema torren hay personas que tienen fincas que son miles de tarea y no tienen un título no tienen la posesión nunca se hicieron nunca llevaron a cabo el proceso de saneamiento o no lo han llevado a cabo etcétera etcétera son propietarios de grandes cantidades de ganado porcino vacuno del que fuere entiende entonces se ha amasado una fortuna ajena a lo que tiene que ver con el control tributario que debió de llevar a cabo primero el difunto o los difuntos y luego sus sucesores entonces esta persona que tenía por ejemplo esa propiedad la explotaba tiene su ganado vendía leche etcétera etcétera adquiría otros bienes y propiedades ajena al control del estado mueren los hijos de igual manera una sucesión indivisa entiende pudieran también amasar grandes fortunas entonces si dentro de la ley se planteaba o se plantea la ilusión fiscal y la y la retroactividad de la ley pudiese esto provocar una situación desagradable y que pudiera traer al traste también algún tipo de extorsión que es otro de los puntos fruto de esa irretroactividad uso entre la diputada entre la senadora Farideh Raful y otro senador había discusión en cuanto a si dejar el tema de la retroactividad y de la ilusión fiscal que traería como consecuencia lo que estoy hablando que pudiera perseguirse fortuna de gente que ha sido hecha de actividades lícitas que se ha convertido en una ilicitud porque no han hecho las declaraciones tributarias correspondientes entonces ¿qué pasaría? es un asunto muy delicado no voy a entrar quizás en más detalles porque yo no conozco a fondo los puntos finales que se llevaron a cabo en la aprobación estamos haciendo una pincelada de estos asuntos entonces ¿cuáles son las actividades ilícitas que dentro del proyecto de ley están establecidas? tráfico ilegal de drogas y sustancia controlada evidentemente tráfico humano que lo que se llama asunto de la trata el tráfico venta de manera que fuere de órganos humanos el terrorismo la pornografía infantil el secuestro la extorsión la falsificación de moneda entre otros entonces si fruto de actividades como esa se crean bienes esta ley va a dar la facultad al ministerio público como órgano persecutor de perseguir y repito cuando haya una sentencia que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente jugada entonces que es bien incautado embargado pase a formar parte de los bienes del estado se plantea una prescripción de esta ley la más larga prescripción de 20 años no de la ley sino de la acción la acción en extinción de dominio o la prescripción más larga que la de 20 años y lógicamente esos bienes embargados encautados descomisados pasarían a formar parte de los bienes del estado se haría una reducción de los gastos que se ha llevado a cabo el proceso etcétera y entonces pasarían a formar parte de los bienes del estado vamos a hacer una pausa comercial y vamos a continuar con ustedes con otros temas de interés en este espacio por Inversión TV Inversión TV Inversión TV de los ríos corren la esperanza soy dominical y que orgulloso me siento somos un mar lleno de fe somos sonrisa en cada amanecer la suerte dominicana te llevo en mi pecho un paraíso sin igual y el que viene va a querer volver soy dominical y que orgulloso me siento cierra esta tierra es lo más grande para mí el esfuerzo de todo un pueblo hoy se ve reconocido país número uno en la recuperación del turismo en claro estamos comprometidos con el medio ambiente sabemos que con buenas prácticas y apoyados en herramientas digitales podemos ser cada vez más sostenibles el 93% de nuestros clientes recibe sus facturas de manera electrónica con esto evitamos el uso de papel y protegemos unos 15 mil árboles al año renovamos la iluminación de más de 100 de nuestras oficinas y centros de servicio con lo que logramos un ahorro de energía de 60% en ese renglón al que se suma el generado por el cambio de las luces en nuestras 1,300 torres así contribuimos con la reducción de nuestra huella de carbón seguimos aumentando las localidades que operan con energía limpia actualmente contamos con 15 sitios que utilizan paneles solares nuestras tiendas reciben equipos móviles en desuso para reciclar además reparamos y reutilizamos 66% de los equipos de telefonía fija como modems y cajitas de Claro TV somos más amigables con el medio ambiente al hacer posible cada llamada que evita un traslado al facilitar nuestros servicios en la app MiClaro al habilitar cada vez más transacciones digitales con cada acción seguimos sumando hacemos posible un mundo mejor vecina dígame mi vecina vamos a eliminar el mosquito que transmite el dengue venga corra para que veas por eso elimino de mi patio los recipientes que no uso y que acumulan agua a mis tanques fundo cloro por encima del nivel del agua espero 15 minutos y los tapo recuerde que unto cloro pongo tapa y cero dengue en mi casa este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública el Servicio Nacional de Salud y la Organización Panamericana de la Salud Ministerio de Salud nuestros servicios más cerca de ti imagina que puedes ir a nuevos destinos y descubrir nuevas rutas que no tienes límites para volar tan lejos como lo soñaste solo tienes que elegir un lugar directo y sin escalas y con nosotros vivirás la mejor de las experiencias Aeropuerto Internacional de Punta Cana tu destino empieza aquí el dominicano cuando quiere puede lucha como nadie para progresar en su corazón la esperanza crece sabe que la fuerza está en la unidad dominicana dominicano somos vencedores si me das la mano dominicano 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 pasamos del sueño a la realidad dominicano 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 la vida la vida es como una carrera una sola en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos porque lo más importante no está en lo que hicimos sino todo lo que hacemos para ser invencibles van reservas el banco de todos los dominicanos no está en lo que hicimos cuando empezó la pandemia mi esposo tuvo una recaída de pancreatitis y nosotros tuvimos varias situaciones difíciles mi vida empezó a cambiar cuando yo puse en práctica los conocimientos que adquirí a través de los programas de empresarialidad femenina esos fueron talleres de capacitaciones que me ayudaron a cómo montar mi negocio este programa me cambió la vida del cielo a la tierra porque pasé momentos difíciles y a través de los fondos del capital semilla yo pude realizar un sueño que tenía hace mucho tiempo me siento agradecida porque nosotros estamos progresando de verdad yo siento que el país tiene un cambio yo siento esperanza y siento respaldo del gobierno porque cada vez que uno solicita ellos siempre están ahí dispuestos a ayudarnos para crecer bien continuamos en este su espacio pro inversión tv damos en esta oportunidad la bienvenida a la doctora jonevi kinsley nuestra doctora migración saludos querido público ya gracias a dios nos reintegramos al programa y hoy le traemos una noticia de suma importancia doctora me dejó me dejó solo los primeros bloques usted está molestada por eso de mi parte de manera de manera personal cuanto lo siento doctora en en los bloques anteriores aprovechando su ausencia saliéndolo un poquito de la agenda migratoria estuvimos hablando sobre los acontecimientos que que están ahí en la prensa en la actualidad tema de interés que nosotros siempre llevamos al público estuvimos hablando sobre la aprobación de la ley de extinción de 2000 entre otras cosas pero no quisiéramos desaprovechar la oportunidad porque nos restan dos bloques de este programa y siempre el público está pendiente igual que señor director los temas migratorios sin salirnos de la agenda del programa pero repito vamos a aprovechar el tiempo con usted que es tan valioso y que para nosotros nos resulta gratuito aquí porque sepan ustedes amigos televidentes que los abogados de migración cobran por hablar y aquí tenemos la doctora que lo está haciendo de manera gratuita doctora entonces cobramos por el trabajo por el trabajo ustedes y nosotros tenemos que aprovechar esa oportunidad que a mí le he sacado provecho doctora sí sí en lo intelectual y en lo económico también también ya me estoy atreviendo a dar algunas asesorías el señor director me estoy atreviendo a dar algunas asesorías y hacer algunos trámites también eso es excelente estamos aquí para edificar para enseñar eso es así y más a usted doctora hace un mes ya hay días que Estados Unidos quitó la exigencia como llamarle así de la presentación de una prueba de COVID-19 para viajar pero qué sucede que hay personas que han sido sorprendidos en el aeropuerto y al momento del abordaje la línea aérea está exigiendo que se presente la tarjeta de vacunación con por lo menos dos dosis y que esa y que la segunda dosis por lo menos tenga 14 días de haberse realizado esto lo lleva a cabo el centro de control para la prevención de enfermedades de Estados Unidos entonces yo quiero que usted le confirme al público televidente si estamos en lo correcto con lo que estoy manifestando y qué consecuencias tengo entonces si llego al aeropuerto no tengo la tarjeta qué puedo hacer en ese instante si aunque no tengo la exigencia ya hace más de un mes de la presentación de la prueba si tendría esa opción entiende los micrófonos son suyos bien en relación al tema que usted acaba de plantear el mes pasado hablamos sobre sobre esa parte y aparentemente todavía la gente tiene tiene como su no sé si su duda o ignorancia en relación al tema y realmente es así Estados Unidos ya no está pidiendo prueba negativa contra el COVID para tú abordar el avión o pisar suelo americano sin embargo sin la presentación de una tarjeta de vacuna usted no va a entrar a Estados Unidos esto es excepcional en qué sentido si usted es una persona especial y usted no puede como sucede con algunas personas que no pueden recibir dicha vacunación por cualquier condición y a estas personas se le da o se le otorga un certificado donde especifique y explica la razón por la cual no puede ser vacunado usted puede viajar sin embargo si usted no cuenta con este atenuante va a tener inconveniente al entrar a Estados Unidos y si usted viaja con visa pues mucho más doctora ahí mismo surge una pregunta no puedo vacunarme pero no basta simple y llanamente con yo decirlo o sea qué instrumento debo de tener a mano que me acredite que realmente no soy un revolucionario en contra de la vacuna sino que por cuestiones de salud no puedo recibirla así la persona que trabaja conmigo un paralegal que tengo debe estar viendo el programa él es un revolucionario en contra de la vacuna y él se puso la primera dosis y punto entonces no mañana no puede ir a representarse al aeropuerto ¿verdad? ¿cómo se llama eso? el counter donde se va a abordar el avión y decir no que yo no puedo vacunarme o sea ¿cuál es el instrumento entonces que yo tengo para mostrar a las autoridades que me acredite de que no tengo ninguna dosis aplicada porque no puedo el ministerio de salud de salud pública emite una certificación ahora bien no le van a emitir dicha certificación porque usted lo diga sino usted tiene que presentar la documentación que justifica la razón por la cual usted no puede o no debe recibir dicha dosis entonces ya de acuerdo a esos documentos que usted presente entonces le otorgan dicho certificado el cual le permite salir del país hacia el extranjero sin problema pero no obstante usted presentando dicha certificación el país se reserva el derecho de admisión es decir si realmente esa certificación no le convence o simplemente dijeron que usted no va a entrar pues lamentablemente usted se quedó así es doctora y con relación entonces a Europa ¿es la misma exigencia? Europa es más exigente todavía ¿y Canadá? y se lo puedo corroborar yo todavía aún más en relación a Europa si usted está vacunado con Sinovac que en mi caso tengo primera y segunda dosis de Sinovac la chinita sí pues usted debe tener una tercera dosis de Johnson & Johnson o Pfizer no le permiten con dos dosis de Sinovac entonces cuando yo iba a viajar me percaté que yo siempre le digo a las personas independientemente de que usted haya viajado hace una semana dos semanas tres semanas un año debe siempre verificar si las cosas han cambiado aún usted conozca ese país entonces antes de yo hacer mi solicitud de visa hacia Europa revisé esa parte porque lo dicen bastante grande y rojo en la página del consulado de Francia que por ahí fue el que solicite la visa entonces usted verifica y ahí me lo decía claramente entonces antes de yo tramitar mi proceso procedí a hacer la gestión para hacer la tercera vacuna y así se hizo doctora eso es usted pero el dominicano bueno vamos a decir el dominicano déjeme decirle lo sorprende lo voy a corregir ahí y discúlpeme que lo interrumpa cuando se trata de viajes ellos no se ponen uno ellos ponen doscientas sí pero óigame con relación a lo que usted dice de verificar oye doctora cuando vamos a viajar nada más estamos pendientes de arreglar la maleta y que nos vamos y que el primo nos esté esperando así es todas las veces llegamos al aeropuerto hasta con el pasaporte vencido sí entiendes que hay mucho que decir sí y bueno en mi caso particular si me hubiese tocado viajar ahora yo tengo aplicada tres dosis y voy a poner la tarjetita en la cartera otra vez porque yo no sé dónde está la tarjetita fruto de la no exigencia de la presentación de la tarjeta yo ahora mismo yo no sé ni dónde está mi tarjetita o sea me hubiese pasado a mí eso en el aeropuerto también bueno ellos te la aceptan hasta de teléfono pero tú tienes que tener la presentación entonces continuando con en relación a la salida hacia escúseme no pierda la idea también hay una forma también de no sé si a través del ministerio de salud y con un código con el código yo diría que también se registra la tarjeta y es válido no presentarla también en el teléfono y con el código QR sí eso le digo pero yo diría que inmediatamente usted coloca su número de cédula que es único que es el que lo identifica en el sistema debe salir si usted está vacunado o no entonces yo digo que muchas veces te complican la vida porque a veces tú la pierdes o se te quedó y yo me he encontrado señores con gente que anda con una tarjeta de vacuna sin haber recibido la dosis sí claro doctora pero óigame que muchas veces los funcionarios que están en los aeropuertos y la cosa le ponen la vida difícil a la gente le hacen la vida difícil a la gente sí sí pero es que yo siempre digo la humildad ante todo cuando usted va a viajar es bueno que lo primero que usted cumpla con todos los requisitos que necesite el país al que usted va a llegar y lógicamente salga bien de aquí también para que se evite los inconvenientes doctora el tiempo de los temas migratorios de verdad que es corto vamos a hacer una pausa y vamos a continuar continuamos el dominicano cuando quiere puede lucha como nadie para progresar en su corazón la esperanza crece sabe que la fuerza está en la unidad dominicana dominicano la vida es como una carrera una sola en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos porque lo más importante no está en lo que hicimos sino todo lo que hacemos para ser invencibles van reservas el banco de todos los dominicanos soy de una isla querida divina y hermosa donde los sueños se hacen realidad donde todos unidos rompemos barreras entregando todo el alma y corazón república dominicana te llevo por dentro sus playas te enamoran y por sus ríos corren la esperanza soy dominicana y que orgulloso me siento somos un mar lleno de fe somos sonrisas en cada amanecer república dominicana te llevo en mi pecho un paraíso sin igual y el que viene va a querer volver soy dominicana y tuyo como siento cerra esta tierra es lo más grande para mí el esfuerzo de todo un pueblo hoy se ve reconocido país número uno en la recuperación del turismo vecina dígame mi vecina vamos a eliminar el mosquito que transmite el dengue venga corra para que veas por eso elimino de mi patio los recipientes que no uso y que acumulan agua a mis tanques junto cloro por encima del nivel del agua espero 15 minutos y los tapo recuerde que junto cloro pongo tapa y cero dengue en mi casa este es un mensaje del ministerio de salud pública el servicio nacional de salud y la organización panamericana de la salud ministerio de salud nuestros servicios más cerca de ti más cerca de ti imagina que puedes ir a nuevos destinos y descubrir nuevas rutas que no tienes límites para volar tan lejos como lo soñaste solo tienes que elegir un lugar directo y sin escalas y con nosotros vivirás la mejor de las experiencias aeropuerto internacional de punta cana tu destino empieza aquí y con nosotros no 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 Coop Gapa Ahora está más cerca de ti Desde ya puedes acceder a nuestra plataforma virtual en www.coopgapa.com Y en dispositivos móviles en Play Store y App Store En nuestra plataforma tendrás acceso seguro y rápido a tus productos con nuestro Net Banking Utilizando Coop Gapa Virtual podrás realizar consultas de balance de cuentas Acceder al historial de cuentas Ejecutar transferencias entre tus cuentas Realizar transferencias a terceros y otros socios de la institución Pagar préstamos Desembolsar línea de crédito Y mucho más El objetivo final de la transformación digital Es crear experiencias memorables para nuestros clientes Por eso Coop Gapa pone en tus manos la comodidad, seguridad y rapidez a la hora de hacer negocios y desarrollar tus proyectos y empresa Coop Gapa El progreso en tus manos En Playero nos preocupamos por tu seguridad y la de nuestros colaboradores Por eso tomamos las medidas adecuadas para tratarte como lo mereces Nuestro personal mantiene los niveles de higiene más extremos Nuestras instalaciones siempre están al día con fumigación, mantenimiento de las góndolas y pasillos Son días difíciles para todos Para nuestro chofer, nuestras cajeras, nuestros supervisores, seguridad y todo el personal Pero nuestro compromiso contigo es hacerte la vida mejor Nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo por ti Supermercado Playero Bien amigos, continuamos en este espacio Pro Inversión TV Último bloque del día de hoy Vamos a seguir aprovechando esta mujer aquí que sabe de migración Yo le traigo un tema siempre de manera improvisada y ella con mucha fluidez Pues nos falta tiempo para tratar el tema Entonces definitivamente se hace obligatorio ahora mismo la presentación de la tarjeta Realmente sí No quisiéramos cansar a la gente con estos temas de COVID Pero es que Es una realidad que hay que aceptar Entiende Ahora en verano la gente viaja mucho De allá para acá y de aquí para allá Los muchachos están de vacaciones Entonces tenemos que estar claros ¿Verdad? Para no tener la sorpresa en el aeropuerto Así es Doctora, si llego al aeropuerto Creo que esa nos quedó la pregunta ahorita en el aire Y escúseme Si llego al aeropuerto y no tengo la tarjeta a mano ¿Qué puedo hacer? Bueno, ellos permiten que tú se la enseñes Si tienes una imagen en tu teléfono No, no Ahora siempre va a depender de con quién tú te encuentres Partiendo del hecho de que no la olvidé No le hice una foto ni nada Y la olvidé O sea, ¿qué puedo hacer en ese momento? Me quedo Ya ahí sería decisión De la persona que le está asistiendo a usted Y ya si está en suelo americano O europeo, canadiense Pues del oficial de migración que lo recibe Si finalmente le permite pasar Ahora bien Lo que tiene que ver con la presentación de la tarjeta de vacuna Ya tiene cierto tempecito Si usted tiene un mes, dos meses que viajó Y usted, lógicamente, tiene su sello en el pasaporte Pues bueno, sería una opción esta Para que usted sepa cómo defenderse Y usted puede alegar que independientemente de que se me quedó Mira, estuve aquí en tal fecha Es decir, que Y para entrar me Ese fue el requisito Porque ya eso hace prácticamente un mes y medio Que la gente no se está practicando la prueba Doctora, es lo que le digo Que a veces Uno se topa en los aeropuertos con gente Se encuentra Estoy usando lenguaje llano Con una gente que O por desconocimiento O por J la P Le hace pasar un momento difícil Saliéndonos del tema de la tarjeta Una señora Que va a viajar con su hija Una cliente mía Ella me pregunta Que si necesita algún tipo de permiso La niña es declarada únicamente por ella Como madre soltera Va a viajar con ella Pues en el aeropuerto Le hicieron un show Un agente de migración Por suerte Si van a gloriarme Y uno previendo situaciones Ella andaba con una acta de nacimiento Pero bastaría el oficial de migración Si tiene el conocimiento Y si no es por molestar Ver en el pasaporte Que la niña tenía Única y exclusivamente Un apellido Eso quiere decir Que fue única y exclusivamente Declarada por la madre Porque si hubiese sido Una declaración del padre Lógicamente tiene que tener Los dos apellidos ¿Entiendes? Entonces esta mujer Nerviosa Me llama del aeropuerto Y me dice que no la quieren dejar pasar Porque no tiene el permiso De la niña Entonces me retregan la cara Vía telefónica De que yo le dije Que no necesitaba el permiso Y digo ¿Pero quién te va a dar el permiso? Si tú estás viajando Tú con tu hija ¿Entiendes? Pero le hicieron pasar El mal momento Por suerte Que esa persona Aceptó Que ella me llamase Y yo le dije Pero mira Ya tiene su acta de nacimiento Está declarada como madre soltera La niña Etcétera, etcétera Y ahí entonces Se resolvió el asunto Sí, a mí me han pasado Situaciones parecidas Porque realmente Independientemente De uno tenga el conocimiento Yo me voy Directamente a la página Y de hecho Le imprimo Si no es necesario Gestionar el permiso Se lo imprimo Y se lo subrayo Y se lo entrego Entonces el acta Siempre va a ser obligatoria En el caso de que Esté declarado solo por la madre O que el padre O madre Haya muerto Entonces el acta de defunción Y el acta de nacimiento Para poder salir Pero a veces Uno se encuentra Con personas Que son totalmente novatos Y no se dedican A escuchar Ni a aprender La función Que tienen que desempeñar En dicha institución Y nos ponen a coger lucha Y óigame No hay una cosa Que cree más tensión Que cualquier problema En un aeropuerto De la naturaleza que sea Sí, es cierto ¿Entiendes? Yo recuerdo Que a mí se me perdió Un boarding pass Se me salió De un pasaporte Y andaba con mi esposa Y con los niños Y de momento Uno cree que es una cosa En otro mundo ¿Entiendes? Y simplemente Era presentarme de nuevo A la ¿Cómo se llama? No sé De la línea El counter ¿Cuál es el término correcto? Y me imprimieron Otra vez El boarding pass Pero para mí De momento Uno como que se bloquea ¿Entiendes? Uno entiende Que es una cosa En otro mundo Sí, eso sí ¿Entiendes? Otra situación Doctora Con los niños Hay países Isla Turcas y Caicos Tengo Una Una persona Que nació Su niña aquí Hija de un Nacionalizado de allá El pasaporte No tiene visa Usted solicita el permiso Entonces en migración Le dicen No Tiene que tener la visa Pero que no La niña Tiene una Ellos tienen una forma De su residencia Que es como Como esta hoja Ahí el ciudadano Declara La esposa Los hijos Y esa es su residencia No Ellos insisten Que tiene que tener la visa No Mire De verdad Yo le digo Que es una cosa Totalmente complicada Cuando usted se encuentra En las diferentes Instituciones Con personas Que ni siquiera Se dedican A aprender La labor O el trabajo Que tienen que desempeñar Entonces allá Uno tiene Siempre Que ir con Digo yo Con el librito En mano Y Prácticamente Enseñarlos a ellos Da pena Pero así es Usted que es de migración Porque yo soy Cualquier Oigan No me van a hacer Mucho caso Aquí hay personas Que independientemente Nacieron en República Dominicana Sus padres Hay uno Que tiene nacionalidad Dominicana Y otro extranjero Solamente se dedicaron A hacerle su pasaporte Extranjero Y no le interesa El pasaporte Dominicano Se le gestiona El permiso Pero es su pasaporte Que es extranjero Ese es su documento De viaje Visa O como la dirección General de migración Quiera llamarle Con eso Simplemente salen Del país Y no tienen Ellos razón Para Requerir Dicha visa Porque el pasaporte Le permite Entrar directamente Al país Esa es otra cosa Usted con un pasaporte Americano Con un pasaporte Europeo Usted no necesita Tener estampado Una visa Y el pasaporte Y si viaja Con una persona Que también posee El pasaporte De ese país Tampoco necesita La visa El documento De viaje Es el pasaporte Entonces A veces Resulta un poco tedioso Pero hay que defenderse Ellos creen Que lo saben todo Pero uno chequea La página Gracias a Dios Es muy clara Y lo dice Absolutamente todo Entonces Ellos están discutiendo Y usted se va A la página de migración Y le muestra Mire Los requisitos Estos son Y yo te los traje Ahora si usted No está completo Entonces no reclame Complete No claro Claro que sí Porque no se está hablando De que le falte Un documento Y que usted quiera Que le resuelvan Faltándole un documento Sí No pero caramba Antes de que lleguemos A la parte final Del programa Yo tengo una noticia Para la población Muy buena Adelante doctor Es la apertura De la embajada Allá para solicitudes De visa de paseo Normales Es decir Que todas las personas Que tengan la intención De visitar Estados Unidos Con visa de paseo Pueden hacerlo Sin ningún inconveniente Porque ya la embajada Está emitiendo citas Para personas Que van a empezar Por primera vez Que ya tenían Otros El proceso ya realizado Que de hecho Yo siempre decía Y en pandemia No le Y el que fue a mi oficina A mi espacio Sabe que es así No le empecé Una solicitud de visa A nadie Que no calificar En el momento Para obtener una cita Y yo decía Cuando la embajada Apertura Definitivamente Va a haber cita Para todo el mundo Y efectivamente Así es ¿Y las fechas? ¿Y las fechas? ¿2025? No Si supiera que no Yo ya tengo fechas Para septiembre Personas que van En septiembre A su entrevista Esperemos Que no suceda nada Y continúen Ellos proyectando Si Tengo colegas Que han conseguido Citas para Vamos a esperar En Dios que no Porque Había un tema De la violada del mono Ya no se le hizo Mucho caso a eso Tenemos un caso No se le hizo No se le ha hecho Mucho caso a eso Entonces Vamos a seguir fluyendo Gracias Bueno doctora No hay tiempo Para más Lamentablemente El señor director Se quedó con el deseo De que usted Siguiera hablando De migración Y yo también Y quizás Algunos amables Amigos televidentes También De seguro Entonces ustedes Se pueden comunicar Con nosotros Con la doctora El teléfono Doctora Para cualquier 849-409-279 Así es Para cualquier Trámite migratorio Para cualquier Trámite migratorio Señores Pasen un feliz Resto del día Para nosotros Ha sido un tremendísimo Placer estar compartiendo Con ustedes Hasta la próxima Soy de una isla querida Divina y hermosa Donde los sueños Se hacen realidad Donde todos unidos Rompemos barreras Entregando Toda el alma Y corazón República Dominicana Te llevo por dentro Sus playas te enamoran Y por sus ríos Corren la esperanza Soy dominicana Y que orgulloso me siento Somos un mar lleno de fe Somos sonrisa En cada amanecer Un paraíso Un paraíso sin igual Un paraíso sin igual Y el que viene va a querer volver Soy dominicana Y que orgulloso me siento Cerra esta tierra Es lo más grande Para mí El esfuerzo de todo un pueblo Hoy se ve reconocido País número uno En la recuperación Del turismo Imagina que puedes ir A nuevos destinos Y descubrir Nuevas frutas Que no tienes límites Para volar tan lejos Como lo soñaste Solo tienes que elegir Un lugar Directo y sin escalas Y con nosotros Vivirás La mejor de las experiencias Aeropuerto Internacional De Punta Cana Tu destino Empieza aquí La República Dominicana Continúa avanzando Frente a todos los retos Y desafíos Que se presentan Día por día Y esa razón Atrajo al país La marca inversionista Multinacional La Joya Collection La Joya Collection Cuenta con una Inversión de más De 40 millones De dólares En obras De infraestructuras Diversas Donde encontrarás Proyectos de apartamentos De lujo Centro de geriatría Y retiro Para envejecientes Proyectos agropecuarios Plazas comerciales Así como también La construcción De viviendas De bajo costo Con el fin De colaborar Con el trabajador Dominicano La Joya Collection Creen República Dominicana Y apuesta A la reactivación Turística y económica La Joya Collection Vecina Dígame mi vecina Vamos a eliminar El mosquito Que transmite El dengue Venga Corra Para que veas Por eso Elimino de mi patio Los recipientes Que no uso Y que acumulan agua A mis tanques Unto cloro Por encima Del nivel del agua Espero 15 minutos Y los tapo Recuerde que Unto cloro Pongo tapa Y cero dengue En mi casa Este es un mensaje Del Ministerio De Salud Pública El Servicio Nacional De Salud Y la Organización Panamericana De la Salud Ministerio De Salud Nuestros servicios Más cerca de ti Más cerca de ti Supermercado Playero En Playero Nos preocupamos Por tu seguridad Y la de nuestros Colaboradores Por eso Tomamos las medidas Adecuadas Para tratarte Como lo mereces Nuestro personal Mantiene los niveles De higiene Más extremos Nuestras instalaciones Siempre están al día Con fumigación Mantenimiento De las góndolas Y pasillos Son días difíciles Para todos Para nuestro chofer Nuestras cajeras Nuestros supervisores Seguridad Y todo el personal Pero nuestro compromiso Contigo Es hacerte La vida mejor Nosotros hacemos Nuestro mayor esfuerzo Todo por ti Supermercado Playero Coop Gapa Ahora está más cerca de ti Desde ya Puedes acceder A nuestra plataforma Virtual En www.coopgapa.com Y en dispositivos móviles En Play Store Y App Store En nuestra plataforma Tendrás acceso seguro Y rápido A tus productos Con nuestro Net Banking Utilizando Coop Gapa Virtual Podrás realizar Consultas de balance De cuentas Acceder al historial De cuentas Ejecutar transferencias Entre tus cuentas Realizar transferencias A terceros Y otros socios De la institución Pagar préstamos Desembolsar línea De crédito Y mucho más El objetivo final De la transformación Digital Es crear experiencias Memorables Para nuestros clientes Por eso Coop Gapa Pone en tus manos La comodidad Seguridad Y rapidez A la hora De hacer negocios Y desarrollar Tus proyectos Y empresa Coop Gapa El progreso En tus manos ¡Vamos! El dominicano Cuando quiere puede Lucha como nadie Para progresar En su corazón La esperanza crece Sabe que la fuerza Está en la unidad Dominicana Dominicano Somos vencedores Si me das la mano Dominicano 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 Pasamos del sueño A la realidad Dominicana Dominicano La vida es como una carrera Una sola En la que cada día Damos la milla extra Y seguimos transformándonos Porque lo más importante No está en lo que hicimos Sino todo lo que hacemos Para ser invencibles Banreservas El banco de todos Los dominicanos Cuando empezó la pandemia Mi esposo tuvo una recaída De pancreatitis Y nosotros tuvimos Varias situaciones difíciles Mi vida empezó a cambiar Cuando yo puse en práctica Los conocimientos Que adquirí A través de los programas De empresarialidad femenina Esos fueron talleres De capacitaciones Que me ayudaron A cómo montar Mi negocio Este programa Me cambió la vida Del cielo a la tierra Porque pasé momentos difíciles Y a través de los fondos Del capital semilla Yo pude realizar Un sueño Que tenía hace mucho tiempo Me siento agradecida Porque nosotros Estamos progresando De verdad Yo siento que el país Tiene un cambio Yo siento esperanza Y siento respaldo Del gobierno Porque cada vez Que uno solicita Ellos siempre están ahí Dispuestos a ayudarnos Para crecer En Claro Estamos comprometidos Con el medio ambiente Sabemos que con buenas prácticas Y apoyados En herramientas digitales Podemos ser cada vez Más sostenibles El 93% De nuestros clientes Recibe sus facturas De manera electrónica Con esto Evitamos el uso de papel Y protegemos Unos 15,000 árboles al año Renovamos la iluminación De más de 100 De nuestras oficinas Y centros de servicio Con lo que logramos Un ahorro de energía De 60% En ese renglón Al que se suma El generado Por el cambio de las luces En nuestras 1,300 torres Así contribuimos Con la reducción De nuestra huella de carbón Seguimos aumentando Las localidades Que operan Con energía limpia Actualmente Contamos con 15 sitios Que utilizan Paneles solares Nuestras tiendas Reciben equipos móviles En desuso Para reciclar Además Reparamos Y reutilizamos 66% De los equipos De telefonía fija Como modems Y cajitas De Claro TV Somos más amigables Con el medio ambiente Al hacer posible Cada llamada Que evita un traslado Al facilitar Nuestros servicios En la app MiClaro Al habilitar Cada vez más Transacciones digitales Con cada acción Seguimos sumando Hacemos posible Un mundo mejor Nuestro Encuentro